¿Y qué pasa si cuando el chico ya está por terminar te dice que se quiere correr en tu boca? ¿Tú lo aceptas? Pues claro ¿Tú crees que la chupas bien? Sí, surgió, yo fui a una casa, de repente aparecieron cinco negros y pasó lo que pasó Hola chicos, yo soy Marina Gold, no se olviden suscribirse y darle like ¿Cómo estás? Pues muy bien ¿Cómo te llamas? María María, ¿de dónde eres? Pues soy de Madrid, pero tengo parte búlgara Y bueno ¿Y qué haces por aquí, por el centro? Pues nada, venía a grabar aquí con un tiktoker, muy conocido Ahora vamos a presentarte a la cámara ¡Uh! ¡Qué exótica que está esta mujer! ¿Cuál tú crees que es tu prototipo de hombre? Mi prototipo de hombre es que sea seguro de sí mismo, que sea directo y sobre todo que tenga carácter Que sea rudo Que sea rudo contigo, que te controle un poquitito Sí, 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 que sea manipulador Que sea manipulador, que sea un poco tóxico Sí, que sea tóxico ¡Oh my God! Hombre... Porque esos que son suavecitos, no No, 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 eso no valen para nada Porque tú los pisas, sí o no Claro, me tienes que dominar Exactamente Claro que sí Exactamente Exactamente Y eso también aplica en la cama Claro, por supuesto, es que si no hay eso, ¿para qué vas a estar apoyando ahí? Pero si hay uno que te pide que tú le enseñes, no Bueno, no pasa nada, un poco de aprendiz así para decirle mis gustos y tal, pero si no aprende a tomar por culo le mando Claro, no, porque el hombre tiene que tomar la iniciativa Por supuesto, por supuesto que sea seguro, que le dé ahí caña, vamos hasta reventarme Pero a ver, a ver, ¿a ti te gusta que te den duro o a veces suave? No, no, siempre es duro, si no es duro, ¿para qué? Para estar suave mejor me dé un libro y ya está Me muero, me muero, me muero Pero entonces, ¿para ti cuánto tiene que durar un hombre? ¿Cómo durar? Durar en la cama En la cama, bueno, mientras que el polvo sea potente y me corra, eso es de lo menos Que dure dos horas, media hora, quince minutos, es de lo menos No es el tiempo, es el momento, ¿sabes lo que te digo? ¿Pero tú serías capaz de hacer un rapidín? ¿Puedes tener placer en un rapidín? Por supuesto, en cualquier sitio ¿En cualquier sitio? Público, privado ¿En un elevador? Sí ¿En un parque lo harías? Fantasía, por supuesto ¿Aquí en medio de la calle? Bueno, aquí ya, bueno, no, no, porque bueno ¿Pero qué es lo que te gusta de hacerlo en estos sitios públicos? Porque da morbo, es como que si me pillan no me pillan Exacto Y si te pillan pues nada, no pasa nada, pasas un poco de vergüenza y te ríes un poco con tu pareja y ya está Entonces ya lo has hecho en un sitio público Claro que sí ¿Y te pillaron? Uy, hubo una vez que estuve en unas escaleras de mi casa ¿En tu casa? Sí, 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 bueno de mi casa, de tipo un piso, el cuarto Y estamos ahí dando al chiquichiqui y tal Y de repente se asomó un perro y estaba la vecina y se puso la vecina Ay, hay alguien ahí, no sé qué Y por culpa del perro me pillaron Porque olió a sexo y bueno, el perro se puso a recho y bueno, nos dijeron saliros ya de aquí Y digo, uh, me pillaron Mario Me muero, me muero Pero bueno, si lo disfruté, sí, lo volvería a hacer, sí, la verdad Por lo menos Total Es una vergüenza que pasas en nada Sí Es un buen recuerdo Pero entonces, ¿tú tienes alguna fantasía sexual que no has cumplido? A ver, como tal, yo es que soy muy creativa Pero yo ya creo que las he cumplido todas, la verdad ¿Cuántos años tienes? 18 Pero con 18 ya cumplió todas sus fantasías Sí Pero qué locura la juventud de hoy en día, chicos A ver, si alguien me propone algo más guay de lo que yo pienso, pues dale que sí, ¿sabes? ¿Te han atado alguna vez a la cama? Sí, lo he atado hasta yo ¿Los has atado tú? Sí Yo te veo atándolo, la verdad que sí La verdad que sí Sí, sí ¿Te gusta que te peguen en la cama? Me encanta, sí, me encanta Es como que un punto, le da un punto picante Que te ahorquen Uy, eso ya ni te digo Que te escupan Uy Bueno, mientras que no me escupan el ojo A ver, si te escupes ¿Qué prefieres? ¿Que te escupen en la cara o en la boca? En la boca En la boca, porque si te ha ido ahí Y te lo tragas Claro, me lo trago Me estás poniendo cachona ¿Tú alguna vez has follado con un chico que has conocido en la misma noche? Sí ¿Sí? Sí ¿Alguna vez me ha repetido? Sí Pero, ¿por qué no? Vale la pena Total, así conoces sexualmente a esa persona No tienen por qué O sea, si es más tarde o más pronto Igual tarde o temprano hay que follar Igual hay que follar Claro Como si fuera hoy, como si fuera acá tres meses Claro que sí Porque hay gente que se guarda hasta el matrimonio No, no, no Que va, que va, que matrimonio Madre mía Para eso se te pasa el arroz Exactamente ¿Cuál es el máximo número de personas con las que has follado en una noche? Una ¿Una persona cada noche? Tipo No, a ver, una persona cada noche A ver, a ver Tipo si salgo de fiesta o algo Pues sí, una persona O ni siquiera nada Quién sabe Depende cómo me pille Ya Si me pilla como no sexual, pues sí Y si no, pues nada Ya le doy mi Instagram, quedamos otro día Y listo Claro ¿Has hecho un trío alguna vez? Sí ¿Con dos chicas o dos chicas? Todo ¿De todo? De todo ¿Has hecho un cuarteto? También ¿Un quinteto? Ay ¿Una orgía? Sí ¿Has hecho dos? Pero a ver, ¿cómo surgen esas cosas? A ver ¿Se habla antes o simplemente? Surgió Surgió Yo fui a una casa De repente aparecieron cinco negros Y pasó lo que pasó ¿Con cinco negros lo hiciste? Suena surrealista Pero eso ya parece peli porno Pues claro Haberlo grabado y haber ganado dinero A ver, sí, lo grabaron Grabaron algo, pero Grabaron algo, chicos, ya saben No sé Si subido los vídeos y ya los publico Esos videítos ya Espérenlos en Pornhub, ¿vale? Claro que sí ¿Tú no harías OnlyFans? Me lo he pensado y me lo he replanteado Lo que pasa Que se gana Bueno, a ver Si eres muy creativo Te lo curras Dime que te lo ganas súper bien Pero si eres un básico de mierda Y subes fotos que Podías subir a Instagram Pues no Exacto Pero más bien no lo hago Más por el tema Crítica familiar Sabes lo que te digo Porque hoy en día Pues alguna familia Es simplemente cerrada Y más por países Sabes lo que te digo Es verdad Pero bueno, quién sabe Porque algún día Cuando ya sea más mayor Pues diga Mira, me la suda mi familia Y lo suba Claro Cuando te dependices Sí, sí, sí Sí A ver También lo puedo hacer Tapándome la cara Sabes lo que te digo Claro, es verdad Hay gente que lo hace Sin mostrar la cara O mostrando los pies solo Se gana un mineral, ¿eh? Para hacer tontería Pero sí se gana Sí, que sí, que sí ¿Para ti el tamaño es importante? A ver Ni bien ni mal Sabes lo que te digo Mientras que se sepa mover Es lo que cuenta Porque si no se sabe mover La tiene gigante Lo único que te va a hacer Es incomodidad Y ya está Entonces a ti te gustan medianas Medianas, sí Medianas Medianas y que lo sepa usar Claro, es que si no sabe usar Para eso No, vamos Me masturbo en mi casa Y no quedo contigo O sea, lo que te digo ¿Te ha tocado a uno Que la tiene grande Y no la has sabido usar? Uf, que sí me han tocado Así Así me han tocado Y no No, no, no Fue horrible De hecho hasta corte el polvo Y todo Y dije, mira Hasta aquí Me muelo Es que soy muy directa O sea, lo has cortado Sí, sí, sí Pero es que le dijiste Porque lo corté No sé, le dije Ah, me duele No sé qué Sí, me duele Esa es la típica, ¿no? Me duele No, no me apetece Chicos, ya saben Que si la chica corta el polvo Y le dice que le duele O no le apetece Es porque Fatal el polvo No saben fallar No saben estudiar ¿Cómo se ponen a estudiar? ¿Viendo porno? ¿Cómo hay que estudiar? Pues mira, sinceramente Desde mi punto de vista Yo aprendí por el porno Porque si no fuera por el porno Sé que el porno Es algo subrealista Que no es algo real En casi todos los vídeos Pero aprendes muchísimo La verdad Sí Parece un tontería Pero sí aprendes A moverte Las diferentes poses Claro, claro A chuparla también Eso también cuenta mucho Es que eso es básico ¿Tú crees que la chupas bien? Sí Sí, la verdad es que sí ¿Sí? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Es un sí Sí ¿Eso es lo que mejor haces? Sí A ver ¿Cómo es que te digo? Yo prefiero estar ahí chupando Y luego que me revienten ahí Y ya está Todo lo que te digo No sé Prefiero hacer yo el principio Y luego que él acabe el final Exacto Y ya está ¿Y qué pasa si cuando el chico ya está por terminar Te dice que se quiere correr en tu boca? ¿Tú lo aceptas? Pues claro A ver, depende del chico también ¿Sabes lo que te digo? Si hay confianza y tal Y me gusta O también me pone tope rafo Claro que sí Pero un chico que conozco una noche Pues bueno Sería un poco Como raro, ¿no? Sí, la verdad es que sí Entonces, ¿dónde prefieres que se te corra? Si es con confianza y tal Me da igual Mientras que no sea dentro ¿Dentro no te gusta? No, dentro no Porque me viene una bendición Y no Ah, no tomas métodos Solo condón Ah, vale ¿Cómo es que se dice esto? La marcha atrás ¿Cuál es la marcha atrás? Pues sin condón Pero Un poquito antes Claro Salgan No, eso no cuenta Eso no cuenta Pero entonces Cuando se escorren en tu boca ¿Tú lo tragas o lo escupes? Lo trago, hombre Eso es como un regalito Como en plan de Mira, tu premio ¿Y te gusta? ¿Te gusta la leche? ¿Te gusta probar? A ver No todas las leches saben bien Pero bueno Es lo que da morbo Da morbo Exacto Es el morbo No es el sabor Claro, es el morbo A mí es tragarme la pasada 5 segundos Así Pero Total ¿Te ha tocado alguna vez Una leche agria? Sí Sí, sí, sí Me he tenido que tomar dos vasos de agua Pero bueno No pasa nada Es algo normal Es algo Fisiológico Del cuerpo Que sale así Depende de lo que comas y tal Al igual que las mujeres Exactamente ¿Y Te gusta que se corran en tu cara alguna vez? Bueno, a ver Sé que me corran en mi cara No me hace mucha gracia Por el tema de Los ojos Porque es que a mí Se me han corrido una vez de la cara Y madre mía Me salí con el juego ardiendo Estaba ahí medio ciega Es que esa vaina parece química Yo no sé qué trae Pero eso te deja ciego Sí, sí, sí En un dos por tres Sí, sí A mí una vez se me corrió en el ojo Y llevaba lentillas Y se me reventaron varias venas del ojo Y me dejó todo el ojo lleno de sangre ¿En serio? Sí Lo tuve todo lleno de sangre En plan rojo vivo todo el ojo Como un mes y medio ¿Qué dices? Por eso es que te doy cuidado chicos No se corran en el ojo de sus novias Si no ponen los gafas de protección Y luego ya Exacto O cerrar el ojo Claro Pero igual a veces entra Sí, sí, sí Exactamente Este... ¿Alguna vez has mandado nudes? Sí Y por supuesto Todo tipo de nudes ¿No te da miedo que alguien lo vea por ahí? La verdad es que no De hecho hasta... Pues me alegra ¿Sabes lo que te digo? Porque digo Mira, se han pasado mis fotos Es porque habrán dicho Guau, qué pibón Y voy a pasarle a este a este Para que vean que me ha pasado una foto Y si ven mi cuerpo semidesnudo Pues mira, mejor para mí Ya se piensan que... Exactamente Sería el comienzo de tu carrera Claro De modelo, de atriz porno De lo que sea, hombre ¿Nunca te has pensado hacer atriz porno? Sí ¿Lo has pensado? Sí, sí, sí Me lo he pensado Pero... ¿Qué te echa para atrás? Me echa para atrás Pero porque a veces O se gana bien o se gana mal Ya ¿Sabes? Aparte que, bueno Hay algunas atrices porno Que han sufrido muchísimo Y... También me da mala espina eso Bueno, pero... Que le obligan a hacer cosas Que no les gustan Por dinero A ver... Yo creo que en general No las obligarán Pero sí que es verdad Que tienes que empezar a hacer cosas Para hacerte conocida Claro Entonces tienes que empezar a hacer Mientras más cosas hagas Más conocerte Claro, claro ¿A ti te gusta por detrás? Bueno, a ver Depende de cómo me pilles Si voy ahí tipo pedo Ahí y tal Pues vale Si me pillas consciente Ahora mismo yo no podría ¿No? No podría Es que tengo que estar un poco como... O sea, tienes que haber tomado Sí, sí, sí En otra dimensión Para relajarme Para que ya mi cuerpo venga a relajarme Hay que estar bien relajado Claro Porque si no esa vaina no entra Hombre no entra Y sin lubricación ya ni te digo Ufff No, no, para nada Me muero Para nada ¿Cuándo fue tu primera vez? Con 15 Con 15 ¿Y qué tal fue? ¿Te dolió? Fue una puta mierda Pues a ver Fue... Bueno, es que me acuerdo perfectamente Fue en la cama de mis padres Y era con uno de... Creo que tenía 18 o así de chico Españolito Y... No sé No duró nada El acto duró... 10 segundos Pero básicamente Porque la metió ahí 2, 3, 4 veces Llamaron al tibre Se quitó el condón Y bueno, una vez que tú te quitas el condón Ya lo puedes volver a poner Y no teníamos condones Y ahí se acabó el acto Pero bueno No pasa nada Luego viene mejor es polvo ¿Qué le dirías de ese chico? ¿Qué tal estás? ¿Has comido? Falta un remember No sé ¿Ya no te apetece con él? No La verdad es que no O sea Son gustos muy distintos Y vivas muy distintas Y la verdad es que no No combinan esas vibras Te dejó un poco decepcionada esa noche Bueno, mañana mejor dicho Voy por la mañana Me muero O sea, un mañanero primerizo Uy, fue, bueno Estuve todo el día rayada con mi vida Diciendo, hostia Perdió la virginidad Es sagrado Me duele Es que es algo sagrado para nosotras Claro que sí Porque para las hombres es como que Ala, la metí y ya está Tal cual Pero para nosotras es de Guau, te quedas loca Sí, sí, sí Pero al fin y al cabo Es que da igual con quién la pierdas Si total ya Ya la perdiste Ya esa persona especial O lo que sea No va a estar en tu vida A no ser que La pierdas en el matrimonio Eso ya Ya, ya, eso ya Que muy pocas veces sucede Pero Tampoco, tampoco Claro Cuando fue la primera vez Que lo hiciste por detrás Joder Pues Yo creo que fue Un año después De haber perdido la virginidad O sea A los 16 Tú ya estabas ahí Dándole a la vaina Sí, sí Estaba desacatadísima Y estaba Vamos Me muero Me muero Pero bueno No me gustó la experiencia Básicamente porque El chaval no sabía hacerlo Básicamente porque No me relajaba No hacía nada Era meterla Y a tomar por culo Y yo pues Entonces para ti Es muy importante la previa Sí, la previa Y la lubricación Porque sin lubricación No entra eso Entonces te gusta Que te coman Sí Para ti ¿Es indispensable Que te coman En cualquier relación sexual? ¿Pero que me coman El qué? El coño Pero también Un poquito por atrás Claro, claro Es obvio A ver, depende del momento Si me dices Que es un sitio público Va a ver Un poco complicado Pero si se puede ¿Por qué no? Mejor para mí Me pongo hasta más cachonda Sí Porque hay mujeres Que dicen Hombre que no coma coño Pues que no No me escriba Porque no No quiero nada con él ¿Tú qué opinas? A ver, no tiene por qué Si ya Estás cachona de por sí Y tal Pues Pues no hace falta ¿Sabes? Pero Pero siempre ayuda Sí, siempre ayuda Siempre ayuda ¿No que está de más? Claro que sí Es como un besito Si hay besito Bien y si no No pasa nada ¿No te vas a oponer tampoco? Claro que no Me encanta Me encanta ¿Tú sabes lo que es Un bucaque? Sí Son varias personas Que te corren la boca ¿Qué opinas De los bucaques? A ver Lo primero De mi parte Un poco antihigiénico Porque son varias personas Son varios sémenes Y es como Bueno Voy a meter mil bacterias En mi boca Y ¿Sabes lo que te digo? Pero a ver Está bien Da morbo ¿Sabes? Claro No digo que no lo haría Puede que algún día De mañana lo haga ¿Te gustaría hacer un bucaque? ¿Por qué no? Si total es una nueva experiencia Lo que pasa que bueno Es que da mucho morbo Pero también Todos los chicos Están testeados Claro Tienen que estar testeados Entonces Con eso sí 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 Atención chicos Se viene el próximo video Porque los videos de bucaque Tú sabes que se corren 100 personas En la boca de la chica ¿100 personas? Yo había visto de 5 o así No hay videos de 100 Madre mía pobre chica Pero o sea No lo hacen por ronda ¿Sabes? Sí Primero se corren 15 Lo traba Se corren otros 15 Lo traba ¿Así lo podrías hacer tú? Bueno Yo creo que los botaría De tanta leche ¿Botaría? A ver Si me tuve un vasito de agua Pues bueno Entre ronda y ronda Sí lo consigo Pero guau Yo me empacharía No podría Me traumaría Es que hay chicas A las que les cae mal Y les cae mal De fatal Que se ponen a vomitar Y tal No, no, no ¿Tú qué opinas de eso? Pero les pagan bien A ver Lo haría Pero tendría que tener Mucha fuerza de voluntad La verdad Mucha disciplina Y no haber comido nada Durante todo el día Porque si no Voto Yo también ¿Tú ves porno? Sí ¿Cuál es la categoría De porno Que tú siempre ves? El lésbico Me pone más ¿El lésbico? Sí ¿Te gustan las chicas? Sí Yo soy bisexual Ay, bisexual Pues Aquí me tienes Pues claro Para lo que necesites Me encanta ¿Y qué es lo que más te gusta De un vídeo No por lésbico? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más La parte que más te gusta De Es que a mí Lo que más me pone Es los gemidos Es que si no Si no hay gemidos Da igual si sea hombre o mujer Es que no No le das a esa zona Al sexo Y tienen que ser buenos Naturales Sí, sí No fingidos Porque fingidos Me entra depresión A mí Te entra depresión En pleno vídeo Se pone a llorar Sí, sí, sí ¿Tú te masturbas comúnmente? A ver, ahora con las uñas Ya no puedo Ya No puedo No se puede Me aguanto Y ya está Si acaso por encima un poco Y ya Claro Sabes Pero Sí, algún juguético Sí ¿Tienes juguetes? Sí A ver, ¿qué juguete tienes? El Lash El Lash está súper bien O sea, y si tienes pareja Es una fantasía Porque si estás a la otra punta del mundo Perfectamente puede manejártelo Y es magnífico eso Guau Buenísimo, me encanta Sí, sí El Lash es increíble Yo lo he probado también Sí, sí Pero no me gusta tan Es como que Da cosquillas Pero Sí No es algo Como diga Guau Tienes que acostumbrarte Sí, sí Sí, sí, sí Pero queda morbo, ¿sabes? Si estás haciendo la compra En una comida familiar Lo que sea Claro, claro Eso ya queda morbo ¿Sabes? Pero tampoco No es nada de otro mundo Es como Tener algo ahí Que vibra y ya está Claro Entonces te gustan más los vibradores Que los dildos Sí, la verdad Sí, la verdad Sí, sí, sí O sea Oso Y tú nunca has probado El método De la almohada No me gustó nada No te gustó la almohada No, no sentí nada A no ser que la moje Que la saque recién de la lavadura No sentí nada No sé A no ser que tenga pelitos O algo No Yo no sentí nada La verdad No No, no Yo la única manera Con la que me más Es con la almohada Lo apunto Tienes que doblarla Es como que vale la almohada Es la cantera Sí Tú la doblas Y se pone como más dura Sí Entonces la pones entre las piernas Sí Y te echas tú Y te empiezas a mover con la almohada Entonces es como que estás encima de un chico ¿Sabes? Sí Porque muchas veces la gente no lo sabe Pero nosotros las mujeres necesitamos mucho jugueteo externo No solamente es la vaina dentro Claro Aparte que te mojas más Estás con más ganas de que te la metas Sí, sí, sí Además A ti te gusta que cuando tú estás encima El chico te mueva las caderas Sí, sí Me pone hasta más cachotado Eso es lo que te pone completamente Sí, sí, sí Literalmente A ver Una pregunta A ver ¿Llevas tanga, braga o nada? Llevo tanga de hilo ¿Hilo? Sí ¿Puedo ver un poquitito? Mira Mira, de hecho A ver A ver Un corajencito Me encanta el corazón A ver, vente por acá Vente por acá Me encanta ¿Y esto es cómodo para ti? Sí, la verdad No se siente nada Uh, me encanta Súper cute, eh Es muy bueno, la verdad Aprobado, aprobado Está súper bonita Gracias De... De Shane Ah, de Shane De Shane, sí Creo que en el Shane hay cosas increíbles Hay de todo ahí Y sobre todo la densería súper barata Y súper bonita Ajá Lo recomiendo Sí Bueno, yo soy actriz porno ¿En serio? Lo que decía yo es que tu cara me sonaba de alto No No, me muero ¿Qué opinas? Pues, que fantasía, ¿no? Siempre me hubiera gustado cuando hacer un actriz porno Lo que he hecho así, en plan... A ver, pregúntame algo Eh, ¿cómo te sientes a prepararte a las escenas? Tipo... ¿No te entran nervios a veces? A ver, si hay una escena muy importante Pero una productora muy importante Sí que me puedo poner nerviosa Sí A veces tengo presión Porque digo, si no la hago bien, ¿sabes? A veces una escena no sale bien Y hay malos comentarios O sea, como pasa en la vida normal Pero siempre trato de estar lo más relajada Por eso prefiero las escenas más amateur Sí, tipo privado, ¿no? Sí ¿Sí que lo grabas tú mismo? Sí, sí Sí Porque así no tienes tanta presión Claro Y todo Sí Y qué más te puedo preguntar Eh... Casi siempre el vídeo es preparado Tipo, como que tenís algo en mente O ya, tipo, grabáis y decís venga lo que surja Pues, depende Si es una producción profesional Hay hasta un libreto Sí Con cada pose que se va a hacer Y cuánto tiempo cada pose Y allá está maquilladora Y todo eso Entonces, termina siendo un poco ya preparado Y hay un director Y hay un cámara Y pagan una localización Como si hubiera hecho una película Sí Ah, bueno Como una película normal Qué guay Pero luego están las productoras Que son un poco más amateur Sí En las que, pues, te dicen Si quieres maquillate un poquito O si quieres no te maquilles Sí Vamos a grabar Sí Simplemente no... Es lo que surja Sí, claro Y al fin y al cabo eso es un poco mejor, ¿no? Sí, la verdad Porque es que al estar preparado Estás como, vale, sí Luego esto, luego lo otro Luego tal Y te preocupan muchas cosas El ángulo ¿Cómo te pones? ¿Cómo te colocas? Sí, claro ¿Y ha habido alguna escena que te haya incomodado? En plan Que digas Hostia ¿Nunca te has puesto en alguna escena que digas Uh? Estoy tú nerviosa ¿Me va a salir mal? ¿Me va a salir mal? No sé qué Pues cuando grabé para Strapless Que es una productora donde la chica se pone el estrapón con una polla y tiene que follar a otra chica Hostia, sí Y yo era la chica que tenía que follar Pero el dueño de la productora estaba ahí viendo la escena Entonces a mí me daba mucho miedo hacerlo mal Que me llame la atención Que me diga, oye, está haciendo esto mal Pero al fin y al cabo era un chico bueno y me dijo qué cosas corregir de una manera buena, ¿sabes? Claro Al fin y al cabo es importante las formas Claro Yo también me pondría nerviosa en esa escena, la verdad Es que... Es que tienes que practicarlo antes, ¿no? Tienes que ver mucho porno Sí, sí, sí La única solución es todo, ver mucho porno, chicos Porque si no, te lo juro que las cosas son difíciles Hasta en la vida privada, hasta en la vida profesional del porno Sí Siempre eso Y también tengo OnlyFans Sí OnlyFans, sí, sí Es lo que me gusta, hacer contenido para mí misma Sí, la verdad O sea, al fin y al cabo, cuando tú lo haces para ti Te sientes... es como tu propio jefe Claro Y te sientes a gusto y tal Literal Eso es genial Bueno, muchas gracias por concederme la entrevista Gracias, chicos No se olviden de darle like, comentar qué opinan de esta chica Y suscribirse Recuerden que nos vemos en la siguiente entrevista Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!